¿Dónde vio el cargo? Juan Carlos Naranjo, Policía de Guadalajara. ¿Y qué es lo que le reportan aquí en la Colonia Providencia? Recibimos el reporte de una persona, el cual localizó a un pariente suyo en una de sus habitaciones donde vivía, en la parte alta suspendida, esta de una escalera tipo caracol con un fajo. ¿Esta es una vivienda de dos pisos o cómo es el lugar? Sí, es una vivienda de dos pisos y en la parte superior. Suicidio sería la posible causa del fallecimiento de Xavier Ortiz. Aunque no está confirmado por la familia del ex integrante de Garibaldi, es la información ha comenzado a circular. La tarde de este lunes el lamentable fallecimiento del ex Garibaldi, Xavier Ortiz conmocionó al mundo del espectáculo y a sus seguidores. Sergio Mayer dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales y otro de sus amigos, Charlie López se encuentra devastado tras escuchar la causa del fallecimiento de su ex compañero, quien según su esposa, no logró entender bien cuando recibió la llamada que lo informó sobre el lamentable suceso y comenzó a llorar. Un posible suicidio habría sido la causa del fallecimiento de Xavier Ortiz, pues murió por ahorcamiento, según trascendió en la prensa local en Guadalajara. Un policía detalló que el primo de Xavier lo localizó suspendido de una escalera dentro de una vivienda aproximadamente a la una de la tarde y no se ha encontrado un mensaje póstumo hasta el momento. Se detalla que Ortiz tenía pocos días de haber llegado a vivir en el lugar que fue encontrado sin vida. Xavier tenía problemas económicos y decidió emprender un negocio de gel antibacterial para solventar sus gastos, todo el mundo está haciendo esto ahora. A veces, se gana, un centavo, porque son negocios de centavos. Si te piden 12 millones de cubrebocas, te ganas 50 centavos y ya la hiciste, pero no más, está complicado, comentó en su última entrevista, además de que aseguró sentirse nervioso al ver cómo bajaba su cuenta de ahorros. QE PASAD, Xavier Ortiz ¿Aproximadamente a qué horas fue el reporte y con qué estaba ahogado? Aproximadamente el reporte lo recibimos a la una de la tarde y estaba suspendido con un fajo a uno de los barrotes de la escalera. ¿El hombre a qué hora se localizó el cuerpo? Tenía minutos antes del reporte que llegó al pariente donde recibimos el reporte y fue cuando ya lo tuvo ese hallazgo. ¿Había tenido indicios previos de quizá alguna llamada de atención, de algún vecino, de las autoridades de alguna borrachera, algo que haya sucedido antes? De momento no tenemos mayor información, hasta que haya hallazgo que se dio por parte del pariente. ¿En qué momento se sabe que se trata de una personalidad? De momento nosotros no lo tenemos corroborado. Oficialmente se habla que es una personalidad, pero oficialmente no lo tenemos corroborado. ¿Está confirmado que es un varón de aproximadamente 48 años? 59 años nos hicieron mención que tenía y ya con el Ministerio Público ya se hará la identificación oficial. ¿Entonces no está confirmado que se trate del actor y cantante Javier Ortiz? De momento aquí con nosotros ya la identificación ya se ha dado oficialmente con el Ministerio Público. ¿En el lugar no hay alguna identificación que corrobore a quién es? A la primera inspección, como es una escena que probablemente sea delictuosa, estaba esperando el demanda de conducción. No se encontró algún décado póstumo de momento. ¿Los amigos comentan algo? ¿Algún día tuvieron algún mensaje de él de que pudiera haber? Solo nos comentaron que tenía días, que estaba viviendo ahí con ellos, que tenía poco tiempo. ¿Algún problema como de depresión o problemas financieros? No, esa información no contamos con ellos. ¿Cuál es el proceso que seguirá después de acabar el cuerpo? ¿Se va a ir al seméfo? ¿Va a durar cuántos días? Ya los oficiales ya pidieron mando de conducción del Ministerio Público. Él ya considerará las diligencias necesarias y ya sería, pues, decisión de él conforme las investigaciones avancen que es lo que procede. ¿Había algún familiar aquí que inmediatamente acudió? Un primo es el que lo localizó, un primo de él. ¿Sabemos el nombre, amigo? De momento no tengo ese dato. ¿Quién más vivía en la casa aparte de él? Porque vemos mucho movimiento. Comentaron amigos nada más, que vivía amigos y era con los que vivía esa persona. Que tenía pocos días que había venido a vivir aquí. Gracias. ¿El cuerpo ya no está, obviamente? En este horario ya fue trasladado el seméfo. Muchísimas gracias.